El mundial ya se terminó y probablemente muchos pensamos que después de la participación mundialista muchos jugadores peruanos iban a poder cambiar de equipos, irse a mejores ligas, mejores contratos, pero da la sorpresa de que está pasando casi totalmente lo contrario. ¿Y por qué pasa esto? Eso vamos a averiguar ahora. Estos son los peruanos en el extranjero y qué está haciendo de su vida. ¿Y por qué pasa esto? Te estás yendo a Arabia Saudita. Así que a mucha gente probablemente le chocó que se vaya a un club de este nivel o una liga de este nivel tan bajo. Como que todos decían que tiene ofertas de Inglaterra, tiene una oferta de Portugal y al final que termine así es como que... Yo creo que ha tenido mucho que ver la decisión de su familia y de su representante porque es como que le van a cuadruplicar el sueldo que yo sé que tengo entendido en Arabia del que ganaba antes y eso es como que una razón importante para ir hasta allá. Y además, al menos solo va a ir por una temporada, espero, que cuando vuelva a Ceballos una mejor liga, un mejor equipo porque no nos podemos dar el lujo de tener a un jugador de su nivel en una liga de tan bajo nivel. El siguiente que vamos a hablar es Cueva. Cueva que no vamos a hablar de lo obvio que todos vimos en el Mundial con él, lo bueno y lo malo, pero bien. Cueva en este momento se ha ido del fútbol brasileño, se fue de Sao Paulo y acaba de fichar por el Krasnodar de Rusia. El Krasnodar de Rusia es un equipo bastante chiquito, bastante chiquito, de apenas 10 años de fundación, no tiene títulos que yo sepa, pero va a jugar competiciones europeas, va a jugar Europa League y eso es un plus al menos para su carrera. Aunque yo creo que no se puede decir que está dando un paso adelante en su carrera porque de jugar en Sao Paulo a jugar en el Krasnodar es como que algo falta ahí, algo faltó ahí, un paso faltó ahí. Y bueno, Cueva ya no estaba jugando mucho en Sao Paulo y ahora ojalá, ojalá que pueda encontrar continuidad en Rusia. El otro peruano es Raúl Ruidías. Ruidías tuvo tranquilamente la mejor temporada de un peruano en el extranjero, en la liga mexicana, ya la liga mexicana tal vez no sea tan competitiva como la liga tal vez argentina o brasileña o algunas ligas europeas, pero es una liga de nivel, tiene su nivel ahí estándar, aceptable y Ruidías fue uno de los goleadores del equipo, fue el goleador del equipo más bien dicho. Y eso le valió ser fichado por el Seattle Sounders, si no me equivoco, de Estados Unidos, la liga de Estados Unidos, que la liga de Estados Unidos es, a mi punto de vista, ligeramente inferior a la liga mexicana, pero es como que no creo que esté dando un paso adelante en su carrera y creo que está primando más lo económico que otra cosa. El otro peruano es Cristian Ramos, que al igual que Carrillo ya hizo sus maletas para irse a Arabia Saudita y tampoco es que la carrera de Ramos en clubes haya sido muy deslumbrante, o sea, Ramos ha jugado aquí en Perú, jugaba en Juan Aurich, Alianza Lima, creo que Sporting Cristal, después de eso se fue a jugar Ecuador donde salió campeón, luego se fue a México, Argentina, en Argentina no tienen un buen recuerdo de Ramos, y en México pues el club en el que estaba creo que es el Tiburones Rojos de Veracruz, estuvo cerca del descenso, creo que aún está en peligro de descender, no recuerdo muy bien eso, pero no, tampoco es que haya sido un jugador que brille tanto en su carrera en el extranjero, al igual que varios, lo mejor de Ramos se ve en la selección, no en sus equipos, y se está yendo al Al-Nazar de Arabia Saudita. Galese, muchos decían que después del Mundial va a cambiar de equipo, de hecho, creo que aún es probable que cambie de equipo, algunos hablaban de Boca Juniors, interés de clubes de Colombia, otros clubes de México, clubes en Europa incluso, pero no se ha cerrado nada en realidad todavía, Galese sigue siendo jugador del Tiburones Rojos de Veracruz, y hasta donde se sabe, están pensando, lo han puesto como un jugador transferible en su equipo, y están esperando ofertas por él para ver a dónde se puede ir, yo creo que se va a terminar yendo, pero va a temorar un poquito más. Y el otro arquero de la selección es Carlos Cáceda, que él de todas maneras va a cambiar de equipo, Cáceda estaba jugando en el Deportivo Municipal acá en Perú, y ha tenido que regresar precisamente al Tiburones Rojos de Veracruz, el club de Galese, donde dicen que ahora va a ser el titular, porque Galese se va a ir de todas maneras, lo cual sería una buena noticia para Cáceda, ya que de esta manera puede asegurarse algo más de continuidad en una liga extranjera, y dejar de jugar tanto en el Perú. El otro también es Miguel Araujo. Miguel Araujo, hasta donde se sabe, supuestamente tenía ofertas del fútbol portugués, pero no se llegó a concretar ninguna. Actualmente sigue jugando en Alianza Lima, creo que va a seguir jugando los siguientes partidos del torneo de apertura, pero se habla muy fuerte de la posibilidad de ir a fichar al Tiburones Rojos de Veracruz. Precisamente el club de donde Ramos se acaba de ir para jugar a Arabia, dicen que lo que quieren es contratar a Araujo para suplir el lugar del otro defensor peruano, yo creo que lo haría muy bien, creo que la liga mexicana se adecuó muy bien a los jugadores peruanos. Espero que vaya para allá. El otro es Pablo Guerrero, que como ya todos saben, después de la resolución del TAS va a poder seguir jugando, y ha vuelto a jugar con Flamengo. No está pasando por una buena barracha, Pablo, ya lleva 17 partidos, y solamente marcó dos en estas últimas jornadas. Y hablaban de un interés de clubes mexicanos, pero nada concreto, todo es humo hasta el momento. Y Miguel Trauco, su compañero de equipo, que hace como un mes o menos, se hablaba de interés muy fuerte de clubes de Francia, pero se sabe que los clubes franceses eran el Girondins de Bourdieu y el Toulouse, pero que ninguno ofreció una gran suma de dinero por el lateral peruano, y al final Flamengo lo terminó desestimando los dos, y se va a quedar al parecer, pero no es un titular indiscutible. Aunque tampoco se descarta que de llegar a una oferta aceptable lo terminen vendiendo, ya que no cuenta para su entrenador. Luis Advíncula creo que es el que tiene más probabilidades de emigrar a partir de ahora. Se habló en algún momento de intereses de clubes de España, como Real Betis y el Rayo Vallecano, pero nada concreto todavía, solamente son especulaciones de prensa y tal. Advíncula fue uno de los más destacados del Mundial, junto con Carrillo, pero su carrera en clubes no es algo así como muy destacable. Tiene un gran paso por Sporting Cristal, y fuera de eso estuvo jugando una temporada en Turquía, otra temporada en Argentina, en New El Salt Boys, y ahora está en el fútbol mexicano, al igual que varios otros peruanos, y se espera que se pueda ir a otro equipo, a una liga más competitiva, porque yo creo que él tiene techo para ir a más. Se hablaba de intereses del Club América, que en este momento Advíncula tiene que regresar para jugar con el Tigres de México, pero se espera que lo vayan a vender, al menos muy pronto. Flores es el otro jugador, creo que ya es el último que vamos a hablar, que tuvo un Mundial bastante discreto, un nivel bastante... dejó bastante que desear, creo yo, el Mundial de Flores, y en este momento se encuentra de vacaciones. Ya es prácticamente confirmado que Flores va a abandonar su club en Dinamarca, porque ha tenido un roche fuerte con su comando técnico, ya que no se apareció en los primeros días de entrenamiento, y se mostraron su molestia desde Dinamarca, y se espera que vaya a fichar a otro equipo, pero como dijo Chemo del Solar en uno de los programas de Fox Sports, muchos jugadores peruanos no tienen muchas posibilidades de jugar en grandes ligas, grandes equipos, porque no tienen pasaporte extracomunitario. Y eso les cierra muchas puertas a muchos, y por eso terminan jugando en ligas de menor nivel, como, no sé, la liga danesa, la liga de Arabia y tal, o de plano se vienen al fútbol sudamericano. Porque es muy complicado que un jugador que no tiene doble nacionalidad se vaya a jugar a grandes equipos en Europa, y eso es algo que deberíamos tratar de pensar más al futuro. Y esto va a ser todo por ahora, esto fue Masi del Gol, yo los veo en el siguiente video. Chao. Gracias. 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 Gracias.